Rosemary Tapia, una novedad, no me ven en un parque de diversión. Bueno, este video está dedicado a todos los niños que han leído o van a leer Travesías Mágicas. Travesías Mágicas, desde un inicio, tuvo la aceptación de los niños. Recuerdo ese niño que me dijo, me gustó más que Harry Potter. Es la novela que ha hecho lectores a muchos niños, ya jóvenes me han dicho, yo soy lector. Gracias a Travesías Mágicas. Ahora Travesías Mágicas tiene nuevo editor. Librería Matilda con su gerente Alex Reyes. Va a estar distribuida por todo el país. Travesías Mágicas fue aquella novela que mi sobrino Raulito de cinco años me solicitó que le hiciera. Cuando le dije, ¿quieres que te dé un regalo? Y se hace una novela donde yo se la hice. Y les tengo una sorpresa. Voy a tener un breve programa con diferentes aspectos para que viajemos en el tiempo a esos años maravillosos de la niñez. Porque todos tenemos un niño interior que está esperando que lo tomemos de la mano, que les demos las riendas de nuestras vidas para que volvamos a ser felices, optimistas, alegres. Los niños tienen la facultad de vivir el aquí y el ahora. Y hagamos ese viaje a los años, como les dije, de la niñez. Ese viaje maravilloso. Está entre lo visible y lo invisible. Ese puente es el amor. El protagonista principal de la novela Travesías Mágicas es el amor. Cómo ese niño pide, no había conocido a sus abuelitos, y dice, yo quiero conocer a mi abuelito Chavo y a mi abuelita Rosa en la novela. Cómo fue esa vida de aventuras unidas por el amor de ese sobrino y esa tía que lo sintió solito. Y le sugiere crear un amigo imaginario. Es una novela que los va a tener atrapados durante toda la lectura. Nueva edición, una fiesta de travesías mágicas. Recuerden, el editor Librería Matilda. No solo lo va a encontrar ahí, él lo va a distribuir en otros sitios de venta. Si es que, acompáñenme a hacer ese viaje maravilloso de travesías mágicas. Rosemary Tapia, su escritora. Escribir esta novela ha sido una de las experiencias más felices de mi vida. Fui a visitar a mi sobrino más pequeño, Raúl. Él me pidió que le hiciera una novela donde él fuera el personaje principal. Y me hizo una advertencia que no le cambiara el nombre. De inmediato pensé que era una tarea muy difícil, pero estaba motivada por el amor. Y cuando el amor te motiva, el esfuerzo es mínimo. En esta novela tomé elementos de la realidad. La realidad fue la materia prima, condimentada con la creatividad. Viví momento a momento toda la creación. Y Raúlito fue mi mayor y mejor colaborador. Él personalmente dibujó a Gabriel, su amigo imaginario. Y en ese instante sentí que Gabriel adquiría vida. La magia se transmitió. Él hablaba con Gabriel. Dicen que hablar solo no es malo. Lo terrible es que te contesten. Bueno, Gabriel me contestaba. Por esa razón pienso que no hablaba solo con Gabriel. Él estaba allí. Cuando tomamos elementos de la realidad y los fusionamos con la magia, el mito nos atrapa. Y nuestra narración se hace creíble. Esto lo prueba la pregunta de una lectora. Sí, señores. Una lectora me preguntó si yo había conocido a Gaspar Octavio Hernando. Este poeta murió en 1918. Imposible, ¿verdad? En uno de los viajes al pasado, en travesías mágicas, escogí la fecha del 5 de mayo de 1914 para rendirle homenaje a hombres que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. En otras ocasiones viajamos al futuro y traté de vislumbrar con optimismo el Panamá del mañana con grandes avances tecnológicos y lleno de esperanza y oportunidades. En todas las travesías de Raulito se encuentran con familiares que atravesaban momentos dolorosos. Y este pequeño niño lleno de amor les lleva consuelo. Muchas personas me han preguntado si esta novela es para niños. Y mi respuesta ha sido sí, no es exclusivamente para niños. Bueno, todos tenemos un niño interior. Les hago un llamado cuando estén tristes o deprimidos. Recupere ese niño interior. Con él van a recuperar la alegría que teníamos de mí. Los niños tú los regañas, lloran, minutos después se secan sus lágrimas y siguen jugando. Y van y te besan y te dicen, te quiero mucho. Esa es la capacidad del niño, del vivir el aquí y el ahora. Esa capacidad de los niños de ser festivos, de seguir aprendiendo, de sorprenderse y experimentar un sentido de maravilla. Esa cualidad la perdemos cuando crecemos. Dejan en suspenso las dificultades, las tristezas, los problemas para darse permiso para disfrutar de los vuelos. En Travesías Mágicas, Gabriel nos muestra la fascinación que encontramos cuando somos capaces de percibir lo invisible. Gabriel es ese pequeño sabio que nos enseña a mirar con los ojos del corazón. Y que es posible aprender a vivir y a trabajar desde sus fibras más íntimas. Que es donde radica la fuente del amor incondicional. El único con poder para verlo serás tú. Allí está, es el niño que dibuja en el papel. La vida es una travesía por el tiempo. Y cuando de él aprovechamos sin pensar que cualquier momento puede ser el último. En esta oportunidad del libro a analizar es Travesías Mágicas. Lograste que renaciera con la inocencia propia de los niños. Y con ello recuperé la felicidad. Pude recuperar el optimismo, el entusiasmo. Y lo más importante, entender que la mejor de las magias es la magia del amor sentido y comprometido. Rosmarie Tapia. El anhelo del corazón materializa el sentimiento de estar acompañado y hacer volar la imaginación. Reír y divertirse con las vivencias familiares. Travesías Mágicas tiene como objetivo invitar al lector a no perder contacto con la inocencia. Con nuestro niño interior y tenerlo presente en nuestro vivir. Recuperar la confianza. Enriquecer nuestras vidas con buenas experiencias que permiten evolucionar hacia la transformación. Demostrando empatía ante el sufrimiento de los demás. Con la madurez que permite resolver los conflictos, situaciones difíciles y las alegrías propias de los momentos inolvidables. Grabados para siempre en el corazón. Ubicando en el sentido correcto la diferencia que hay entre lo real y lo fantástico. Analizamos que la edad, el tiempo y la distancia no son obstáculos para el amor y hacer el bien. Comprendiendo el sentido solidario y descubrir que nada ocurre por casualidad. Y que la magia está en ver más allá de lo creíble. En esta historia, las figuras de un niño y su tía crean la ilusión de hacer lo posible con el poder oculto. Utilizando la capacidad de concebir la idea de traer un amigo imaginario para la interacción sana y afecto que brinda la compañía. Que es soporte de comunicación consigo mismo y para hacer realidad la felicidad de un niño de 5 años. Emocionalmente fuerte, cariñoso, inteligente y muy querido por los que le rodean. Una vez convocado, este amigo llega con facultades asombrosas y una misión especial e importante que te encantará descubrir. Comienza la aventura, los viajes en el tiempo, trasladándose a diferentes puntos del pasado y futuro. Exponiendo a ciertos riesgos a los protagonistas que están a merced de sucesos imprevisibles. Pero con el esparcimiento de cada uno de ellos, realizando actos increíbles en un proyecto para pocos entendido. Durante el desarrollo de la trama, la escritora enfoca dos aspectos visionarios que no se darían en nuestro país hasta varios años después. Además, describe aspectos históricos a manera de docencia que imbuye el interés de ahondar en los temas. Destaca críticas sociales ante situaciones que afectan de forma directa a los ciudadanos. Demuestra el afianzamiento de los lazos familiares como eje y centro. Por ello, es tan importante conocer sus orígenes. Concluido que la enseñanza es clara. El niño alcanza un desarrollo en cuanto al pensamiento y lenguaje. Libera los sentimientos y las emociones propias hacia un ser lógico, racional y objetivo. Todo ello nos lleva a profundizar que lo acontecido no es otra cosa que el desafío a nuestra capacidad de asombrarnos. Somos testigos de un milagro. Rosmarie Tapia. Muchas gracias. 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 Travesías Mágicas ¡Cuánta felicidad! Cuánta felicidad! Cuánta felicidad! Mi ángel de la guarda Travesías mágicas me llenan de emoción Que invitaron familias querido en otra dimensión Travesías mágicas, cuanta felicidad De la mano de un amigo Mi ángel de la guarda Bastó una palabra mágica Y el amigo imaginario apareció Para llenar el espacio vacío Compañero de juegos de diversión Que nació de la imaginación Para hacer el bien y realizar Travesías mágicas Bastó una palabra mágica Y el amigo imaginario apareció Para llenar el espacio vacío Compañero de juegos de diversión Quien nació de la imaginación Para hacer el bien y realizar Travesías mágicas Travesías mágicas Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video